Seguimos viendo el desfile de ideologías de derecha y de izquierda, el problema es que el desfile es de personas y no la modificación de ecosistemas. No se puede construir un nuevo devenir si no generamos procesos para crear ecosistemas y ese es el gran problema del agotamiento de la democracia, de la política y de los recursos naturales como tal. Solo prometen de más y entregan de menos. Gracias por ver el video.